Hola a todos, bienvenidos a mi canal Bad Hubs y hoy les traigo un video un poco diferente a lo que he estado haciendo últimamente. Hoy no vengo a hablar de libros, vengo a hablar de mi persona. Y como ya vieron en el título del video, soy una farsante. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? ¿Por qué eres una farsante? ¿Por qué les he mentido con una cosa? Muchos habrán visto que el nombre de Aria no es un nombre común y algunos de ustedes tal vez habrán adivinado que no es mi nombre real. Y les quería decir la verdad y explicar un poco de dónde vino toda esta situación y de dónde salió ese nombre. Aria nació de una niña de 13 años que estaba súper insegura de sus fotos pero las quería subir a algún sitio. Así que se hizo un Instagram anónimo para subirlas y que ninguno de sus amigos la viera y se enterara de lo que ella subía. Esto duró aproximadamente 6 meses y luego mis mujeres amigas descubrieron mi cuenta. Y una de ellas por accidente le dio un me gusta a una foto y tenía el Instagram vinculado con Facebook y todo el mundo me empezó a seguir. Lo cual fue un paso en mi vida de alguna manera porque como que dejé esas inseguridades a un lado y cuentos de niña estúpida de 14 años. El caso es que este nombre se dio y fue una alternativa para esconder una parte de mí que no estaba como que dispuesta a mostrar al mundo así que lo utilicé para un Twitter que necesitaba de cuenta, spam y luego la idea fue creciendo y se convirtió en YouTube. Ustedes podrán haber notado que yo jamás digo mi nombre al comenzar mis videos básicamente porque me siento extraña llamándome a mí misma Aria no es mi verdadero nombre entonces es como si me llamara Andrea y me dijeran Sara y eso me hace sentir un poco incómoda y no lo había notado hasta hace algunos días donde me empezaron a llamar así personas que conozco del internet y fue así de que esto no me cuadra. y decidí que era tiempo, por fin es el día definitivo donde les voy a decir mi verdadero nombre puede que sea un poco chocante porque, sabes, no se parece absolutamente nada a Aria de hecho no les voy a decir de dónde salió el nombre de Aria porque eso sí es realmente patético pero les diré que no, no fue por Little Little Liars y sí Aria es una de mis personas favoritas pero no lo fue por ella y bueno, están preparados, listos así que mi verdadero nombre es Elisa Duque se vio en esa lana y hago videos en Youtube hablando de libros wow, eso no fue tan difícil de decir a veces las personas tendemos a reprimir nuestro verdadero yo de alguna manera por todo lo que nos van a juzgar las personas y la verdad es que es como que X porque igual hagas lo que hagas la gente te va a juzgar y coño, haz lo que te dé la gana así que bueno, aquí estoy yo haciendo lo que me dé la gana hoy y diciéndoles a ustedes la verdad sobre mí bueno, espero que vayan a ver mis videos acá abajo donde sí hablo de libros y solo quería hacer este pequeño paréntesis para darles un poco más de mí a ustedes porque les amo a ustedes, bye chau chau